Desde acá de la Mutual y del Club, fundamentalmente de la Comisión, se vio a partir de las nuevas conexiones de gas que están disponibles, realizar una propuesta a la población de tener una forma de financiación que sea redituable para cada uno de los que se vayan a hacer a las nuevas conexiones, dada la circunstancia de que hoy en día a partir de lo que sale el gas natural respecto del gas licuado, verían amortizado con el tiempo en muy fácil forma de pago. Bueno, la forma en donde puedan llegar a dirigirse es venir directamente a la Mutual, la condición, por supuesto, para tomar los créditos es ser socio, y bueno, a partir de ahí podrán hacer sus distintas simulaciones de créditos. ¿Hay distintas situaciones de crédito que pueden incluir diferente cantidad de cuotas? Exacto. Pueden ir de acuerdo a lo que necesite el que tome el crédito, podrá ir entre 12, 24, esas son las cuotas que están disponibles. La Mutual sigue trabajando en otros términos, sigue teniendo otros beneficios para quien pueda ser socio y quien quiera tomar otras situaciones crediticias o préstamos, contanos un poco por dónde pasan. Sí, sí, hay otras líneas de crédito que están hoy en día, por ejemplo, para equipo informático, herramientas de trabajo, equipo de restauración de vivienda, puede ser hasta refinanciación de deuda, hay distintas, exactamente, que se pueden tomar. Es una cuestión de venir, de acercarse, ponerse en contacto y dialogando tranquilamente se puede llegar a buenos acuerdos. Sí, 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 hoy en día la Mutual está con respaldo para dar los créditos suficientes a una muy buena tasa. Seguimos también con el tema de negociación de valores y gestión de cobro, como así también caja de ahorro y depósitos a término. A su vez, el club cuenta con el cobro de servicios e impuestos a través de las redes a las de servicios, con lo cual el asociado tiene una muy buena propuesta para todo lo que es el trabajo financiero.